¿Qué pide usted al alcalde? Que nos mande profesores para nosotros estudiar, para salir adelante. Quieren que salga adelante uno, pero no le mandan profesores a uno. Entonces, ¿cómo quiere que salgamos adelante? Sí, Karen, ¿y la educación qué tal? Ahí. Sí. No. ¿Malita? Ni nos mandan fotocopias, ni nada. ¿Cuántos profesores para...? ¿Cuántos alumnos tienen? Como para cuarenta... Sí, ¿cuántos cursos? Tengo. ¿Prescolar, me decía usted, hasta quinto? Prescolar hasta quinto, sí. Ya, ¿y cuántos profesores? Dos, para preescolar y hasta quinto. ¿Cuándo habían profesores? Sí, señor. Ya, Karen. ¿Y qué tal le...? ¿Cómo se llama el colegio en el que usted estudia? C. de Catania, franciscano C. de Catania. Y para ir usted a su escuela, ¿desde dónde arranca? ¿Cuánto se demora? Usted vive acá, pero, o sea, su mamita es arriba, ¿cierto? En una finca. ¿Cuánto se demora? Por ahí casi ya... ¿Cuánto se demora? Casi ya veinte minutos para su escuela. Ya, ¿y de aquí hasta el colegio? Por allá cuarenta y cinco. Ya. No, no, cuarenta y veinte. Karen, una pregunta. ¿Y el tema del PAE, cómo está? Lo de los refriguerios escolares. Pues tenemos que ir a la escuela, la que nos hacía los almuerzos cuando nosotros estamos estudiando, nos escribe por el WhatsApp o lo sube por el WhatsApp o nos llama para hacer que ya nos... que vengan por los refriguerios, los de preescolar, hasta quinto. Ya, ¿pero es bueno? Sí, pues ahí unas leches salen fuertes, a veces salen dañadas, a veces los panes son... a nosotros casi no nos gustan los panes. ¿Por qué? No, no sé, no nos gustan. Son duros. Ah, ¿no son frescos? No, no. Ya. A veces salen dañadas, a veces los panes son más... los panes son... a nosotros casi no nos gustan los panes. ¿Por qué? No, no sé, no nos gustan. Son duros. Ah, ¿no son frescos? No, no. Ya. ¿Qué es un señor que también tiene niños estudiando? Gallero, ¿qué más? ¿Cuántos niños también estudian donde estudia Karen? Sí, señor. Y... pero es verdad, o Karen, me está diciendo mentiras de que no hay profesores. No, sí es verdad. ¿Cuánto hace que llegan los profesores? Apasionadamente un mes. ¿Y qué dice el alcalde? No, el alcalde al respecto, a eso no se pronunciaron nada. ¿Por qué? ¿Usted no votó por el alcalde? No, pues como así, pues ahí está la... ahí tiene usted, ¿por qué no votó por él? Este... ¿Cuántos niños tiene usted estudiando? Yo tengo cuatro niños. Y todos están en el mismo colegio. En las mismas condiciones. ¿Ya? ¿Qué le pedimos al alcalde para ver si se... o la alcaldesa? Porque tenemos una alcaldesa encargada. ¿Qué le podemos solicitar? No, pues, al menos que... Sí, Karen, me dice que si no puedes salir estudiando menos así sin estudiar, ¿no? Salir adelante. Venga, amigo, una pregunta. Y... Y respecto a los refrigerios, Karen me está mintiendo, me está diciendo que los almuerzos son feos, que bueno, que son duros los panes. Yo creo que es mentira, ¿cierto? No, sí, es verdad. La verdad es que eso, los refrigerios no... Eso que le da alimentar a un niño. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Ah, pues de todas maneras es una leche ahí. La leche fuerte, ya los refrigerios dañados. ¿Qué dice el operador? No, pues, a tu puesto, pues, ¿qué puede ser? ¿Nada? Nada. Ah, vea, pues. Bueno, gracias, amigo. Vamos a ver qué le hacemos llegar. Una notica al señor alcalde. Pronto se acuerdan de ustedes. ¿De Karen? Porque Karen dice que el alcalde está en campaña. Sí, señor. Ah, ¿quién le dijo eso, Karen? Cuéntenme. No, dicen... ¿Sí? Por ahí que está en campaña. Que está en campaña, sí. Ah, bueno, listo. Bueno, señores, esta es la notica que tenemos para cambio. Y queremos que al señor alcalde le llegue la notica y se sensibilice de la situación de los niños de la vereda Cataima. Muchas gracias.